Hola compas, buena tarde. Quiero compartir este vídeo con ustedes. Detrás está mi sobrina haciendo muecas para decirles que en este tiempo podemos cambiar nuestros planes y hacer cosas diferentes. Puedes mostrarles, enseñarles un paisaje re bonito, un lugar estupendo, sano, donde pueden pasar un buen tiempo y por supuesto seguir acompañándonos a cambiar el entorno que hemos llenado de basura por un entorno más natural, más ambiental. Como siempre voy a estar compartiendo con ustedes más vídeos como este. Acá están mis amigos, acá están mis compañeros y acá está la laguna de Huayquipán. Entonces pues les comparto lo que hay. Es una hermosura. Aquí está la gente que ha venido a compartir, pues con sus amigos, ¿no? Es un lugar estupendo. No dejen de venir. Traigan fiambre, porque hace un hambre impresionante. Y chao pues.